En casa tengo un polluelo En casa tengo un polluelo Y el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa hay una gallinita En casa hay una gallinita La gallinita coba el polluelo pía, el polluelo pía, el polluelo pía El polluelo pía, el polluelo pía En casa tengo un gallito En casa tengo un gallito Y el gallito cobro coba la gallina coba El polluelo pía, el polluelo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito En casa tenía un patito El patito flu flu, el gallito coro con la gallina El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito En casa tenía un patito El patito cua, el papito flu flu El gallito coro con la gallina El pollo lo pía, el pollo lo pía El pollo lo pía, el pollo lo pía En casa tenía un patito En casa tenía un patito Y el perrito mea, el patito mea, el patito mea, el patito mea, el patito mea, el gallito 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 mea, El patito guac el babito glu glu y el gallito corocal La pequeñita col! El pollolopía! El pollolopía! El pollolopía! El pollolopía! El imperdito euf! El hijo guau!. El patito guac el babito glu glu El gallito corocal! El pollolopía! El pollolopía! El pollolopía! En casa tengo una banquita! El catarreteiglupía! El ratito meaú, el pollito meaú, el pollito meaú El ratito guau, 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 el ¡Suscríbete al canal!